Han pasado mucho tiempo lejos de su gente, de su público. La espera fue abrumadora, pero jamás perdieron la esperanza de volver a unirse a nosotros con sus canciones. En el Bicentenario del Perú, y luego de casi dos años fuera de los escenarios, regresan por todo lo alto en un espectáculo presencial de primer nivel. Este sábado 18 de septiembre, desde el mediodía, en el Club Social Guaralino Internacional, recibimos la primavera con los amos de la tunantada, Raíces de Jauja. Raíces de Jauja, el cantautor nacional más querido del Perú. William Luna, el ídolo de siempre. Max Castro, y la dulce voz tunantera de Tony Boss. Cada día que pasa más yo. Tony Boss. Todos juntos en el primer concierto andino contemporáneo del 2021. Junto a ti, en vivo. Separa tu box ahora mismo en Teletiquet. Llámanos al 996-576-601 o al 985-637-375. Sé uno de los primeros en disfrutar de William Luna, Raíces de Jauja, Max Castro y Tony Boss. No lo olvides, sábado 18 de septiembre, desde el mediodía, en el Guaralino Internacional. Te lo vas a perder, no faltes. Gracias.